Hola chicos, desde aquí, sé que he tardado muchísimo en subir un vídeo, pero bueno, ya tengo el PC nuevo y voy a subiros pues Dragon Age, solo las visiones principales, pero bueno, algo es algo. Os dejo un cachito y luego pasaré la creación del personaje porque ya sabéis que me puedo pegar horas y horas y no es cuestión. Así que cuando termine de hacer el personaje, pues seguiremos, pero como hay un mini cachito antes, que es este, pues os lo dejo. Bueno, y hasta aquí ese trozo era para saber cómo soy, así que vamos a ir con esta cabeza. Con esta cabeza y luego ya nos vemos. Bueno chicos, pues ya estamos, la voy a dejar así a la elfa que voy a llevar. Y aceptamos cambios, obviamente la vamos a renombrar y se va a llamar. Bueno, sí. Ni muere. Aceptamos. No voy a jugar mucho, ¿vale? Porque tampoco quiero alargarme muchísimo. Y por como está siendo la cosa, me voy a alargar. Como muchos sabéis, tengo este juego para la Xbox. Pero no... No lo he jugado mucho porque si no me spoileo a mí misma antes de subirlo al canal y no quiero. La verdad es que la diferencia de imagen de la Xbox al PC es una pasada el cambio. No es por nada. Y en el editor de imágenes, en el ordenador podéis poner cicatrices. En la Xbox no. Pero bueno, ya sabéis que casi siempre ponen más cosas en PC que en la consola. Yo estoy jugando con el mando, pero bueno, porque ya sabéis que a mí me gusta más jugar con mando. ¡Vamos! ¡Cantant! ¡Cantant! ¿Puedes decirme por qué no deberíamos matar a ti ahora? El Conclavio se destruyó. Todos los que se asistieron están muertos. Excepto por ti. ¿Puedes pensar que estoy responsable? ¿Puedes explicar esto? Bueno. I can't. Exacto. ¿Qué significa que no puedes? No sé qué es eso o cómo se asistió. ¡Estás mentira! Necesitamos a ella, Cassandra. Eh. No entiendo. ¿Te acuerdas lo que sucedió? ¿Cómo se asistió? Recuerdo... ...cruir. Las cosas me estaban deteniendo y luego... ¿Una mujer? ¿Una mujer? Ella me ha llegado, pero luego... ¡Va a la campana de ford, Liliana! ¡Yo la llevaré a la rift! Ah, me llevan a la grieta. ¿No? ¿Se acuerda? ¿Por qué? No... ¿Qué es lo que se llama el Breach? Es una gran rift en el mundo de los demonios que se crea más grande en cada día. No es el único rift, solo el mayor. Todo fue causado por la explosión en el conclave. ¿Eso que una explosión puede hacer eso? ¡Ay, pobrecita! Me da pena. Cada vez que el Breach se expande, tu marca se expande, y está matando a ti. Quizá es la clave para parar esto, pero no hay mucho tiempo. ¿Qué es lo que se llama la clave? ¿Qué es lo que se llama la clave? Closing el Breach. Si es posible, es algo que se descubra más tarde. Es nuestra única oportunidad, pero... ... y tuya. ¿Puedo decir que yo lo hice? ¿Puedo decir que yo lo hice? No, no, no. Lo hice claro, lo hice mal. ¿Y si no soy responsable? Si alguien es, y tú eres el único suspect. ¿Quieres que demostrar tu inocencia? Este es el único camino. ¿Qué mirada? ¡Qué mirada! Ay, pero no me trates así, por Dios. Que soy un... Le voy a decir un ser humano. Un ser élfico. Un poco de respeto. Les de los hábos decidieron tu culpación. Ellos necesitan. Los Sobos de la Ciencia morren en Adelante, la Cao C eligible, la Inglaterra de la Cámara de la Cámara de la Cámara. La clave fue suena. Fue una oportunidad para la paz entre los mages y los templarios. Después, ellos se portaron sus líderes junto a la Iglesia y ahora, se muestran. ¡Suscríbete al cielo como el cielo, pero debemos pensar sobre nosotros, como ella ha hecho, hasta que la brecha se despegue. ¡There va a ser una prueba, no puedo decir nada más. ¡Vamos, no es tan lejos! ¿Dónde estás me llevando? ¡Bien, por fin! Bueno, ya habéis visto al principio, Cassandra, que es esta señorita y que salía en el dos, que es a quien le estaba contando Garrick toda la historia del personaje principal. Y Liliana, que es mi personaje favorito de siempre, que salió en el Origin y... Voy a bajar un poco el sonido, porque está súper alto. Entonces... La música vamos a bajarla bastante. Bien. ¡Ja, ja, cine en casa! Bien. Bien, ya está. Sí. Obviamente lo iré cambiando, pero vamos. Pues eso que... Liliana, mi personaje favorito de siempre, y Cassandra, pues, personaje de dos. Pobrecillos. Yo voy a lo... A lo que tengo que ir. Aquí. ¡Ay, qué! Todo parece una presencia. ¡Ah! Y una mierda. Y menos ahora. Corre, co... Sí, cógelo, 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 cógelo. Vale, pues... Moda on fire. ¡Ah, tío! Pero, ¿será cabrón? ¡Toma! Yo huyé de mí el cabrón. It's over. ¡Woow! Drop your weapon. ¡Now! He je. He. Do you really think I need a staff to be dangerous? Is that supposed to reassure me? I haven't used my magic on you yet. You're right. Of course, claro. You don't need a staff. But you should have one. I cannot protect you. ¿Qué hojas tiene la mía? Es que son errores, es decir, mío. Estamos en nuestra propia, por ahora. ¡Ahí! ¡Cuidado! Si los flanquemos, podríamos obtener la ventaja. Me gusta atacar a distancia corta, pero con magia, o sea, que no me... Todo es un poco bastante difícil. ¡Qué bonito! Uy, mira, más manos ahí delante. Bueno, pero como no me ha acercado ese hombre, no me va a atacar. Bueno, ahora me tendré que acercar. Sí o sí. Joder. ¿Qué? He oído un watch out. No sé si iba hacia mí. A ver, me ha dejado súper pillado ese watch out, en serio. A ver, vamos por aquí. Pues he visto bastantes cosas que ya de por sí en la Xbox no se cargaban. Como las ropas de uno que he visto antes. Que... Salían totalmente sin cargar. Lo cual era bastante gracioso. Pero... A lo que llevas ya bastantes texturas sin cargar, la verdad es que te pone... histérica. ¿No? Pero qué mierda de ataques tengo, en serio. O sea, ya. Hay que subir de nivel. Mira lo que es cabrito, cómo se escondía este. Ay. Te evito uno, me como veinte. This is me. Ay, se está ahí. Bien. Pues ahora. Sé que debéis estar pensando, pero si no haces una mierda y encima eres torpe. Sí. Bastante. Así que en el fondo me queréis. Pues si os parezco torpe aquí en los juegos, en los shooters, hoy vamos. Échenelo. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Que ya voy. Mira, qué majos. Yo aquí delante, porque... ¡Ay! Tu padre. Bicho asqueroso. ¿Qué pasa? Que de esta zona no salen. ¡Parrick! ¡Parrick! Oye, menos toquiteos. ¿Qué es eso que ha pasado por la izquierda? ¿Qué hiciste? No hice nada. El crédito es tuyo. Eh... ¡Parrick! 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 El abuelo. Y parece que estaba correcto. Quiero decir que podría también cerrar la abuelita. Puede. Parece que tenías la clave a nuestra salvación. ¡Bien de saber! Aquí pensé que seríamos tan profundos en los demonios siempre. Barick Tethrys. Barick Tethrys. Storyteller. Ocasionalmente, en Welcome Tagalong. Me encanta este hombre. O sea... Después de... Leliana, mi favorito. Claramente. ¿Estás con la Chantria? ¿O...? ¿Eso era una pregunta seriosa? Técnicamente, soy un prisionero. Te he traído aquí para contar tu historia al Divino. Claramente, eso no es más necesario. Pero... Aquí estoy. Fue suerte para ti, considerando los eventos actuales. Bonita ballesta. Bianca es preciosa. Es... un buen crossbow que tienes ahí. Ah, ¿no? Bianca y yo hemos pasado mucho juntos. ¿Te llamaste tu crossbow a Bianca? Claro. Y ella será una gran compañía en el Valle. No. 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 Contigo Y por solas Me ha caído bien solas Oh, una figurita Oh, hierro Bueno, no, no Me conozco ¿Qué quieren que use? La cámara de esta mierda No quiero Mira, no me gusta la cámara táctica Pero en fin Ya que estamos Pues 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 ataca este, ¿no? Y tú Fue de venganza Y Y hielo al mismo Este Este señor Este Ah, vale, que ya le he dado Y tú Usa abejitas a este Vale Y ya Todo para eso, ¿sabes? Para un puto ataque A ver Entiendo que a muchos Les guste mucho La cámara táctica, ¿vale? Porque Para combates Difíciles Ayuda bastante Pero para esto No, no me fastidies Enséñamelo Cuando realmente Lo necesite Eh Uh Ahí va a decir hola No, pues aquí Algo más Ay Eso es lo que le he dado Es para Para ver si hay cerca Algún objeto Interesante La casa quemada Puedo entrar Me quemaré ¿Hola? This girl is on fire En serio Es muy gracioso Que no me queme Y vosotros Tampoco Esto es muy lol En fin Vamos por aquí Oh, sí Hay algo Ahí va Rick ¿Qué sería Dragon Age Sinel? Bueno Pues habrían Comido Un juego Malísimo Que viene siendo Dragon Age 2 Que no lo digo yo Que A mí aún así Me gusta Sí, ha sido especial Pero la gente Se metió con Dragon Age 2 Cosa mala Que es peor que el 1 Obviamente Pero Pero vamos ¿Cómo no va a estar Viva Liliana Si es la mejor Venga pues Me gusta mucho La música Del juego La verdad No lo he hecho Esta vez La misma Pero O sea El mismo Pero No hay Espera Espera Joder Joder Relajaos ¿Sabes? Bueno Espérate Que no me estoy relajando Demasiado yo Aquí Bien Que Está diciendo yo Que La banda Se no le ha puesto Los mismos Que los de Vikingos La serie Vikingos Oh Subida de nivel Pues Aquí me subo Hielo Yo soy siempre De subirme Hielo No Venga Vamos a subirnos Fuego Voy a subirme Esto Y luego Ya lo mejoraremos Pero al menos Así Me subo Algo distinto No sé Open the gate Open the gate Gracias Gracias Eliana No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es el Un jurado glorificado, un burocrata. Y tú eres un thug, pero un thug que supuestamente sirve a la chantry. Nos sirvemos al más holy, Chancellor. Como lo sabes bien. ¡Justinia está muerta! Tenemos que elegir una reemplazamiento y obedecer sus órdenes sobre la cuestión. No hablas de mí como no estoy aquí. ¡No deberías ni estar aquí! Podemos matarlo ya. Escúchame. Abandone esto ahora, antes de que más vidas se pierden. ¿Y si matamos a este hombre, simplemente? Es una vida perdida, pero... ¡Ahí va Dios! Ya está, con las caritas. Solas, ayúdame. ¿Cómo crees que deberíamos proceder? Ahora me preguntan lo que pienso. Tienes la marca. Y tú eres el que tenemos que mantenerse vivos. Desde que no podemos concluir en nuestro propio... Un asalto acoyado, soy sostenido. Los soldados darán su apoyo para asegurar la llegada. Es posible que se pierdan exploradores. Rápido, pero indirecto. Los soldados servían de distracción. Problemas se reducirán antes, pero... Me he quedado... Bueno, Liliana ha dicho por las montañas, y yo me fío más que de Cassandra. Así que... A la montaña. Usa el camino de montaña. Worka juntos. Todos saben lo que está en cuenta. Liliana... Trae a todos los que hay en la casa. Todos. En tu cabeza serán las consecuencias. Dos bofetones. Bien dados. Solo falta siempre. Que entiendo sus razones, pero... Ojo, que mal me está cayendo. La primera vez que lo vi, lo pasé todo rápidamente. Ahora que lo he estado... Leyendo y tal, me cae peor. Supongo que tenemos que subir por ahí. Me gusta que ahora pueda saltar, o sea... De vez en cuando me confundo un poco al atacar, le sigo dando a la A, pero... Pero bueno. No tengo otra ropa. No consigo... A ver... El final es algo que es una gran minería. Es una gran minería. ¿Eso es una minería? ¿Eso es una minería? Una minería. Ha sido una minería de la minería minuña. Estas grandes marinas son tan... A ver Armadura ¡Oh! Pues me pongo esa Ahí está ¡Qué hijo de! ¡Ah! Dios Qué fuerte Pues Bueno, la voy a poner yo Bueno Porque accesorios no tengo, ¿no? No Pues hala No nos cambien No nos cambien No nos cambien caernos Dios mío Qué vertigo ¡Wala! ¿Si me tiro? ¿Qué pasa? No, si me tiro ¡Hostia! Nota para mí No tirarme Pero gilipollas No bajéis Le gasté una poción Tontamente Qué genial Yo me quería caer Hasta abajo Habría sido bonita La caída No creo que me pusiese salud Vaga Directamente habría muerto Vamos Supongo Y espero Ay, mira Un malo Me apunta por ahí Hola Matarlo Matarlo no Eso sí Resfriado Se queda seguro La elfa La elfa animo Especialista en resfriar a la gente Destemplarlos Y así Bien fresquitos Se quedan Por aquí No Aquí No Creo que es por ahí Pero Algo Sí Hay cosas Dineros Dineros Y experiencia Por aquí Sí Porque Espera Vamos a hacer las cosas bien Casandra Bien Aquí Bien Bien Está claro Que yo no puedo llevar Una Una guerrera Vale Y ahora Pues aparezco yo Aquí On fire Vamos a atacar a este primero Que me da más Mal rollo Mira Además lleva cosillas Ole Vamos por aquí Ah ya estamos cerca De El otro Y no llevaban nada Pues que queréis que os diga a mi Antes que la brecha Me importa a la gente Que lo entiendo también Pero vamos Joder One down Bien A la nada Siempre Ah ¿Qué era eso? Bicho Bicho Estos son como los chillidos de luna Son asquerosos Está bien Está bien No Antes de eso, se cambia. A la carretera. Esa es la forma para el templo. Así bajó antes. ¿Qué habrá pasado con los Kunari? Llevo ahí ese... ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Qué habrá pasado con Isabela? ¿Qué habrá pasado con los demás? Ay, pobrecillos. Tío. ¿Esto es como el cadalso? O sea, que esto se supone que es el templo de las cenizas sagradas. ¿Dónde estabas en el 1? ¿Dónde yo hice un rol con unos amigos? Y esto se supone que estaba... ...perfectamente. Gracias, Bioware, por joderme el rol. Bien, sigamos. ¿Qué os estás, Kitty? ¡Gracias! 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 Ella es un largo camino hacia arriba. No estoy seguro de cómo empezar a llegar a esa cosa. No, esta rift fue la primera y es la clave. Seguirla y quizás seguirá la brecha. Entonces, vamos a encontrar un camino hacia abajo. Y tened cuidado. Ahora es la hora de la ruta. Me ha metido la puta voz. Seguirá por el sacrificio. ¿Qué estamos escuchando? En el gas, la persona que creó la brecha. Sabes que esta cosa es el Lirium. Lo veo, Ferrek. Pero, ¿qué está haciendo aquí? La magia podría haber traído a Lirium debajo del templo. Lo corrupció. Nada. Ya está de parte mi mano. ¡Alguien, ayuda! ¿Qué pasa aquí? Esa fue tu voz. La más divina llamó a ti, pero... ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Esa era yo? ¡Ruyan donde puedas! ¡Hazla! Tenemos un intruder. Hostia, no sé si me da más miedo. No sé si me da más miedo la voz de él o la de ella, eh. No sé si me da más, no sé si me da más. ¿Qué pasa aquí? No sé si me da menos, no sé si me da más. ¿Qué pasa aquí? El rift puede ser abierto, y luego cerrado correctamente y seguro. Sin embargo, abrir el rift probablemente atraerá atención desde el otro lado. Eso significa demonios. ¡Está listo! Y si nos morimos, nos morimos. Pero oye, que hemos abierto la brecha, ¿sabes? Claro que sí, se estaba esperando en la puerta. ¡No! ¡Por frente! No, 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 no. Yo me alejo. ¿Aquí estaremos bien? Sí, lugar. Bien. ¡Inmune! ¿El inmune lo he hecho yo? ¿El inmune lo he hecho yo? O sea... La electricidad no la afecta. ¡Ay, ay, ay! ¡Espera, espera, espera! Entonces no le tiramos electricidad, obviamente. ¿Qué? ¿Qué hacer era? ¿Por qué no me des? Vale. Volvamos. Bueno, me da igual. Yo hasta que no esté en sitio seguro no... Como si está moribundo. Hostia, ¿no? Joder. Si pudiese... Rotear a la grieta desde aquí. Joder. Me cago en tu padre. Hecho de mierda. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué exasperación! ¡D, d, 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 d... ¡Va, macho! ¡Muérete! ¿Podéis entretenerlo un ratico? No, 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 no. ¡Su padre! ¿En serio? Bien, casándola y entretenerlo. Muy bien. Muérete y se hace falta menos de tiempo. Oye, que lo de morir iba de coña. Me pongo aquí. ¿Qué viene? ¡No, no, 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 no! ¡Qué va para mí, qué va para mí, qué va para mí! Venga. ¡Joder! Pero todos vienen a por mí, en serio. O sea, he alterado la grieta. Me supongo que debía estar jodido. Pero no, está en plenas facultades, claro que sí. Son lasas que tú me proteges. En serio, ojalá fuera guerrera de... ¡Oh! Die, claro que sí. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¡Vete, chile, muere, joder! ¿Te mueres ya? Hijo, muérete. Fue con tu padre. Tengo que darle más veces a la grieta. Es que, joder. Seguí pegándole. ¿Cómo va la peña, jodidísima, joder? ¡No, no, 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 no! Mierda, me la he comido... Pero me la he comido... Oye, enterito, ¿eh? ¿Ya está? Lo hago, lo hago. Es que no sé para qué la hemos abierto. No tendríamos que haberla abierto. ¡A tomar por culo la grieta! Jodón, la expansiva, ¿dónde? ¿Qué ancho me he quedado? ¡No, no, 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 no! ¿Ha dejado de crecer la marca de mi mano? Bueno, al menos... Joder, está cojonadísima. Pobrecita, o sea, me... Eh, ¿y mi ropa de hace un momento o qué? ¿Pero qué sé ir con esta ropa? Bueno, a ver... Ahora me quieren todos, ¿no? Claro. Sí, ¿por qué no? Eh... Una casa. Pone aquí, aquí. ¿Por qué? Eh... ¿Has ido completamente mad? ¿Quién debería ser llevada a Valroyo immediately? ¿Quién debería ser tratado por quien sea divino? ¿Quién no creería que ella es culpable? Bueno. Elf failed, Seeker. ¿Quién no? En la gana todavía está en el cielo. Por todo lo que se siente, se le pidió así. No me confío en eso. Eso no es para que decisiones. Tu debería es servir al canturón. Mi debería es servir al princípio. Me quedo, Smetín. Eh, a ver... Eh... Eso. A ver, con más fulgor. Wow, logro desbloqueado Bueno, pues Lo dejo ya aquí Vale, voy a guardar Bien Y, espera, a ver, voy a mirar en el inventario Si tengo algo chupi No Pues esto En serio, juego, quiero armaduras Esto que es Escamas de cría de dragón Hierro, piel de brontos Brontos audio, como molan Y agua marina Brazadete, esencia Esto será solo para vender, digo yo La verdad es que no me he parado mucho en mirar todo esto Oh, como molan, son cartitas Oh Mira una haya Adoro a las hayas Solas, solas es el que mejor me ha caído Aparte de barric, obviamente Así que igual Me irá por un romance con solas Pero si se parece a Nosferatu Ay, me ha caído bien, vale Esto me lo leeré yo En mi tranquilidad, en mi casa Y sin mirar vídeos ni nada Encantar para los difuntos Pero quiero ver las cartitas La brecha Y el lirio rojo Templo redescubierto Refugio Pero refugio sea donde estamos ahora Paso del velo Coma la táctica Bien, pues como tampoco me han sido mucho más que esto Lo voy a guardar aquí ¿Otra vez? Sí, yo guardo mucho Ah, han dejado de hablar Estupendo Pues eso Ya voy a salir al menos Sí Pues Eso es todo Espero que os haya gustado esta primera parte Y Ya seguiré subiendo Tal como es mi Solo tengo esta partida No tengo ninguna otra Pues Me veréis jugarlo a menudo Pero lo dicho No No subiré todo Solo subiré Las misiones principales O O las de los compañeros o algo Porque O las divertidas Lo dicho yo A ver, yo voy a ir grabándolo todo Pero Solo subiré Pues eso Y si veo algo gracioso O alguna No te me la hagas Por el amor de Dios Hostias Dios mío Bueno Pues eso Lo que veo así Entretenido Aparte de las misiones principales Lo subiré Y las de los compañeros O las secundarias Me encanta esta canción Y bueno Eso Espero que os haya gustado Me decís Si Si os gusta y tal Yo lo voy a seguir jugando Obviamente Es mi saga favorita Y la voy a seguir Así que bueno Un beso para todos Y hasta el siguiente vídeo